Torre fuerte es el nombre del Señor Donde mi alma encontró la salvación Mi refugio para siempre allí será Amparado por las alas de su amor Ningún mal allí podrá llegar a mí Mi esperanza abrigo yo en mi Salvador Sostenida por el que murió por mí Llegaré a esa célica mansión Los que en él pusieron hoy su voluntad Levantaos al asilo de su amor De la angustia y el dolor libre será Para estar gozando siempre de su amor A todos los que le recibieran hoy La virtud y el poder recibirán Cristo dijo toda potestad os doy Y en su nombre el que creyere gozará Ningún mal allí podrá llegar a mí Mi esperanza abrigo yo en mi Salvador Sostenida por el que murió por mí Llegaré a esa célica mansión Cual un cuento es el nombre del Señor En el alma del que acepta de su amor Derramando cual olor de suavidad Sobre el que ama y es testigo de su amor Ningún mal allí podrá llegar a mí Ningún mal allí podrá llegar a mí Ningún mal allí podrá llegar a mí Mi esperanza abrigo yo en mi Salvador Mi esperanza abrigo yo en mi Salvador Sostenido por el que murió por mí Llegaré a esa célica mansión Un saludo Un saludo Gracias por ver el video